Eso de nunca subestimes el poder del trabajo duro hará que más de uno se dé con un canto en los dientes, si es que aún no se lo ha dado. Mola ver cómo el tráfico de YouTube en EG va en aumento poco a poco, lo que hace que las canciones de los artistas se vayan expandiendo con más rapidez, sobre todo al poner en práctica las estrategias de éxito que funcionan fuera y dentro del país. Si tuviéramos que hacer un pequeño análisis, porque sería pequeño, no nos encontraríamos una canción popular que haya seguido los patrones que hoy nos encontramos en la música más consumida, tanto en el interior como por los que se encuentran en el exterior. Quizá podríamos encontrar en aquellas que hacían los coros. Lo cierto es que desde que comenzó el éxito de los Elanguema Gangster, muchos artistas del país se han dado cuenta de cuál es la clave para que tu música triunfe. Ante todo, usar el mínimo español posible, buscar una palabra, frase o expresión lo más graciosa posible o que sea muy fácil de recordar para quien no entienda de qué estás hablando. Y lo más importante, un ritmo pegadicísimo que dure menos de tres minutos. Con esos tres ingredientes bien mezclados, una coreografía que se haga viral, tienes un número decente de views en redes sociales. Actualmente, el máximo exponente de esta técnica se llama Ángel Glamour, un artista de quien ya os avisamos en su momento que era uno a los que había que tener en cuenta durante este año. Dale a la tarjeta de la esquina superior derecha para ver ese video. Con este video, no pretendemos clasificar nada. Esta música está también hecha como cualquier otra, pero es necesario pararse y pensar por un momento cuál es el objetivo que se quiere conseguir empleando esta técnica. ¿Ser el más popular? Esta estrategia es un buen camino para conseguirlo. ¿Conseguir más visualizaciones? Si es de forma orgánica, depende de muchísimos factores, pero si es invirtiendo, todo dependerá del presupuesto con el que se cuente. ¿Llegar a un público extranjero? Esto depende de varias cosas. La presentación del producto, del país del que se trate, de las barreras que presente la industria en ese lugar. Ay, de tanto que solo la suerte podrá hacernos tener éxito. ¿O vivir de la música? Vivir de la música. Ya de entrada, hay cosas de esa técnica que no encajan en un mundo. El de la música, en el que todo va seguido de algo sencillo. Planificación. En EG, tenemos un público muy dado a disfrutar de lo más sencillo, como el 90% de la población mundial. De nada sirve que te hayas pasado una vida entera buscando cada letra de la canción. Si esta es difícil, eso tendrá poquísimo éxito en cualquier parte del mundo. De ahí, que esta nueva técnica, que muchos están usando, nos permita empezar a ver vídeos que lleguen tan rápido a miles de views en tan poco tiempo, sin sacarle mérito al talento de los artistas. Ahora, piensa, ¿cuál es tu objetivo al hacer música? Elige tu estrategia, y el resto, déjanoslo a nosotros, que somos los que escuchamos y decidimos, junto a ti. Sí, tú, que estás viendo esto sin haberte suscrito al canal. Suscríbete, comenta y compártelo con tu familia. Gracias.